muchísimas gracias entonces yo trabajo en que es una red para reducción de restricciones y es un placer trabajar con plena inclusión y aprender las unas de las otras me han invitado a hablar una revisión por incidente voy a hablar de cómo hemos desarrollado estas herramientas así tenemos tiempo también vamos a poner un vídeo breve un debriefing es algo que ocurre después de una incidente difícil y trabajamos con personas con con todos estos elementos son importantes para nosotros trabajando con las personas implicadas en un incidente muchas organizaciones y proveedores de cuidados nos han contado que eso es una de las estrategias más difíciles de lograr eso es un problema para nosotros en el reino unido porque la mayor parte de las las pautas que seguimos dicen que tenemos que hacer esto pero resulta que estamos insistiendo que gente hace debriefing pero no luego no los estamos enseñando enseñando adecuadamente cómo hacerlo porque es tan importante después de un incidente preocupante es probable que todas las personas implicadas tendrán algo de trauma sobre todo si se ha ejercido alguna actividad restrictiva sabemos que las personas viven trauma de estos incidentes para que nos lo han contado y también que hay muchos estudios sobre la presencia de este trauma sabemos que incidentes difíciles e inquietantes tienen un impacto tienen un impacto sobre las relaciones y las respuestas las unas a las otras y sobre todo sobre el comportamiento se puede ver muy alterado el comportamiento de las personas después de un incidente inquietante entonces hacer un debriefing permite que las personas presentes vuelven a sentirse seguras también es muy importante para pasar y aprender de estos incidentes inquietantes y esto minimiza la probabilidad de que vuelvan a ocurrir en el futuro tenemos que revisar mirar las causas que llevó a este incidente y que se podría hacer a futuro para minimizar o evitar del todo este tipo de de situación tenemos una situación tenemos una situación y aunque se dice debriefing es necesario y aparecen todas las pautas nunca ha habido unas indicaciones muy claras de cómo hacerlo bien cómo hacerlo de una forma eficaz y que no causa más daños sabemos que algunas organizaciones no lo han hecho muy bien o lo han hecho solo para marcar la casilla de que lo han cumplido con este requisito pero la investigación nos demuestro que esto ha producido aún más trauma las personas con autismo y discapacidades de aprendizaje muchas veces lo viven como un castigo si no está bien ejecutado entonces entendemos que mucha gente no entiende exactamente qué es un y debería ser correcto y deberíamos dedicar un poco de esfuerzo entonces hace dos años conseguimos permiso del servicio sanitario del reino unido para producir algunos recursos para entender cómo sería este debriefing empezamos desde una perspectiva de experiencia vivida hablamos con varias personas también profesionales y investigadores y empezamos con la pregunta en la pregunta de qué haría que en la pregunta de qué haría que sería la pregunta de qué haría que sentir y que contienen que haría que sentiras mejor después de un incidente para que no te quedes con malas sensaciones trabajamos con un grupo maravilloso de jóvenes que tenían autismo o discapacidades intelectuales Primero, definimos la función. En todas nuestras políticas dicen que necesitamos un debriefing después de un incidente, pero tenemos que llegar a un acuerdo de qué significa exactamente esto. Lo primero que nos decían las personas jóvenes era qué es un incidente. Bueno, un incidente significa cosas diferentes para personas diferentes. Esto era su definición de un incidente. Un incidente es una interacción o eventa con mucha carga emocional que puede generar estrés y trastornos generalizados, muchas veces debido a las necesidades que no están siendo respondidas. Los niños y jóvenes lo tenían muy claro. He hablado de las dos funciones del debriefing. Uno es el apoyo emocional, que es muy, muy importante. Y para niños y jóvenes decían que esto era la parte más importante, que necesitaban sentirse cuidados, queridos, amados y apoyados después de un incidente y no sentir que estaban siendo castigados o rechazados por el personal. A muchos, tristemente, sentían muy poco cuidados después de un incidente. Era muy duro escucharlo. La otra parte tiene que ver con... Esto tienen que hacerse de dos maneras diferentes. Muchas personas han intentado mezclar estas dos cosas y esto lleva a una sensación de poco apoyo, poco respaldo. Pero si se pasa directamente a un interrogatorio de cómo deberíamos haber hecho, se sientan más acusados. Entonces, primero es esencial apoyar la parte humana, que se sientan bien. La parte de aprendizaje y revisión debería venir más tarde. Muchos sentían que el personal estaban intentando hacer su trabajo bien, pero que a veces no lo conseguían. A veces no sabían qué hacer. Cuando hablamos con el personal, muchas veces decían, no sabemos qué decir después, no sabemos lo correcto para hacer. Entonces, estos cursos se conciben como para ser muy prácticos, dando sugerencias de qué se puede decir y hacer para hacer esto bien. Hay toda una serie de recursos. Y entiendo que muchos de estos ya se han traducido en castellano. Los jóvenes también les resultaba muy importante hacer esta animación. Decían que era la mejor forma para que el personal aprendiese. Decían que muchas veces la gente no lee las cosas. Entonces, hicimos una animación. Creo que tiene una duración de cinco minutos. Esperamos que les resulta útil estos recursos. Sería muy interesante conocer sus respuestas. No sé si tenemos tiempo para poner la película o no. No, no creo que hay problema. Vamos a compartir el vídeo. Son unos cuatro minutos y es bastante interesante. Gracias. 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 Gracias.